Cuando ya de la vida el alma tenga con el cuerpo rota Y duerme en el sepulcro esta noche mas larga que las otras Mis ojos quedan recuerdo del infinito eterno de las cosas Guardaron solo como de un ensueño La tibia luz de tus miradas ondas Al ir descomponiéndose entre la oscura fosa Verán en lo ignorado de la muerte Tus ojos destacándose en las sombras La tibia luz de tus miradas